¡Podemos decirlo y triunfó por él! ¡Podemos decirlo! ¡Y se puede hablar en temas! ¡Y se puede hablar en los santos! ¡Y se puede decirlo! ¡Vamos a mí, a la gloria! ¡Vamos a todos! ¡A la gloria! ¡Aven! ¡Muchísimo! ¡Chao! 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 ¡De la razón de la adoración! ¡Quién es su gloria y su unidad, vamos a vivir! ¡Es tú mi Señor! ¡Y unidad que te va al mes! ¡Es ba aynıuciones de estaösión! ¡Y unidad que eres tu Señor! ¡Y por siempre te amaré! Tú eres todo poderoso, es grande y maravilloso, eres fuerte, infelible y maravilloso como tú. Todo poderoso, eres grande y maravilloso, eres fuerte, infelible y maravilloso como tú. Todo poderoso, eres fuerte, infelible y maravilloso como tú. Todo poderoso, eres fuerte, infelible y maravilloso como tú. Todo poderoso, eres fuerte, infelible y maravilloso como tú. Todo poderoso, eres fuerte, infelible y maravilloso como tú. Todo poderoso, eres fuerte, infelible y maravilloso como tú. Todo poderoso, eres fuerte, infelible y maravilloso como tú. Todo poderoso, eres fuerte, infelible y maravilloso como tú. Todo poderoso, eres fuerte, infelible y maravilloso como tú. Todo poderoso, eres fuerte, infelible y maravilloso como tú. ¡Gracias!